Ocurrió en la madrugada de este jueves. La orden de allanamiento a la casa del alcalde de Quito, Jorge Yunda, llegó del presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya. Es la más reciente diligencia pedida por fiscalía dentro del caso que investiga las presuntas irregularidades en la compra de pruebas para detección de COVID-19 para la capital. Yunda dice que llegaron a su casa en la madrugada. Le timbraron, él abrió la puerta y recibió a los agentes. Quiero reconocer que timbraron la casa, me pidieron ingresar, les hicimos ingresar, es parte del proceso y que busquen, no tengo nada que esconder. La decisión del juez Jaya a cargo de este caso de peculado que enfrenta a Yunda le tiene sin cuidados. Los agentes retiraron como evidencias del allanamiento cuatro celulares, una computadora de la hija de Yunda y el servidor del circuito cerrado de su casa. El caso de peculado por esta adquisición de pruebas para detección de COVID supuestamente con sobreprecio y en medio de algunas irregularidades detectadas por fiscalía está en manos del titular de la Corte de Pichincha. Vladimir Jaya decidirá sobre los elementos recopilados por fiscalía y que generan más de una reacción en el Consejo Municipal. De un contrato indebido que se terminó de manera equivocada, ya varias han sido las versiones y los testimonios de los científicos donde han dicho y han demostrado técnicamente que las pruebas no eran las que se debían haber comprado. El expediente cuenta con miles de documentos que confirmarían que el municipio pagó por un producto distinto al que recibió, que aceptó una oferta más cara de la misma empresa, Salumet S.A., que fue la que vendió. Y que las pruebas que Yunda avaló desde un inicio no tienen la efectividad necesaria y nunca se entregaron todas. En Quito, Fausto Yepes 24.